Una de esas cumbias que escuchaba en su estudio ¡Qué chula la guitarra! No está lloviendo ni está tronando Sonido twist está tocando Los hermanos cuenta Heriberto Ese es Cristian Alexander Desde Bronx Puro pinche Bronx ¡Dale, Cube! ¡Oye! La cerveza, mi visio Las mujeres Una tentación Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable De corazón Llegó Gio Spooky Tanto Silva Torres Chespiritu Oli Jockey Solar Ringo Palencia Serio Nova Evelyn Jacqueline La Jenny La Jenny La Jenny La Laura La Jenny La Jenny La Crema Y nada Perros Ahí, güey Échale Ese botas Por qué suprim Por qué llorar La pinche cuatro Acaba de llegar El Johnny Voy Voy, voy, voy Como vinieron Zapata Defendiendo Su gente Pancho Villa Traigo la sangre caliente Puro pinche prim Puro pinche prim Puro pasai barriase El Terry Rocha la banda Suave Que suave Porque no peleamos El trono mucho menos La corona Somos la lucha más chingona Románticos Me dicejados Haciendo historia Green Boy Estúpid El Roddy Bad Boy Junior Ruiz El Jota Johnny Junior Rojero Los que me faltaron Oye Marcos El Pico Marcos El Pico Los Berros Sigan nadando La señal que vamos a basarlo Que suena grito de Berra Pura Nueva Air Pura Nueva Air Pura Nueva Air Ese Chamezo Para Leo Igus San Gregorio San Pespa 100% Andanita Guatepe Con sonido switch Es el Aria Lagos Oye Que suene Que suene Que suene Pura Nueva Air Pura Nueva Air El Aria Es Happy El Heavy San Tabito El Yayo Ortega Ese Scrapi Henry Fernández Chiquillo El Eswale El Rare Julián Daeneri Sonis Chaparrillo Pensaron que ibas a venir A San Morín Pura VIP Pura VIP Pura VIP El Checo El Yasi Pirata Eslanda Giselle Salvaje Rayo Láser Jasmine Pura VIP Presente Para la clica más loca Todo Brookin Los Veroveros Dice para Looney Manolo El Branny El Droga El Satana El Chepe El Rare El Flint Chamaco Loco Dos Uno Nueve 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 La Infamosa Mari Para la zorra Bailando Cheliendo Y cotorriando A sed Vamos Fueron lejos Venimos A ver como chicanos vamos Romáticos Así lo llamamos Ahí wey Damas y caballeros En este guarito Lugar antes que nada O sea las mujeres solteras Mujeres solteras